Hoy se ha decidido también algo que es muy importante para el Ayuntamiento de Madrid, que va a ser la estrategia para los fondos europeos. Como sabéis, es una oportunidad que se ha presentado y que, desde luego, este ayuntamiento quiere aprovechar y, además, quiere aprovechar haciendo lo que podemos hacer las autoridades locales, que es ser mucho más ejecutivos, tanto en el diseño como en la ejecución de los fondos europeos. Pues, tradicionalmente, los fondos europeos presentaron un grave problema de ejecución. Hay que decir que en los últimos fondos europeos, a lo largo de siete años, el Gobierno de España pudo llegar a ejecutar un 33%. Es una cifra muy baja, que ahora mismo, dada la magnitud de los gastos en los que estamos incurriendo, dada la magnitud del daño a la economía que ha supuesto tanto la pandemia del coronavirus, pues tenemos que realizar y tenemos que impulsar, desde luego, desde el Ayuntamiento de Madrid. A tal sentido, desde el área internacional ya se está empezando a trabajar con las áreas para pedir la definición de proyectos que, próximamente, se presentarán en un plan de fondos europeos que presentará el Ayuntamiento de Madrid, tanto a la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España, para que, en sintonía con el plan de resiliencia que elaboró el Gobierno de España, a fin de poder captar los fondos europeos que, para nosotros, insisto, van a ser totalmente estratégicos. Gracias.